¿Qué pasa con Transur? Los capítulos de Transur no son todos trágicos, como para que algunas personas después me critiquen que yo solo muestro la peor parte de las trans o las que están pasando mal y que otras no la pasan bien. En realidad sí, hay trans que la pasan mal, hay trans que la pasan bien. Yo tengo capítulos de trans que están muy bien, que se llevan bien con su familia, que no tienen problemas laborales ni nada, pero bueno, yo le doy pantalla a todos los casos, a las que están bien y a las que están mal. En este caso, es una chica que está mal. Bueno, ella después les va a contar, pero más o menos le voy a dar una breve introducción. Ella está postrada porque tuvo o tiene una enfermedad que es toxoplasmosis, que se la agarró en la calle, porque ella vivía en la calle. Y bueno, quedó postrada, podría haber muerto, pero bueno, no murió. Está postrada, van a conocer la historia de ella. Y bueno, gracias a Paola que está acá hoy. Vamos a ahondar más en la historia de ella en un rato. Estamos finalmente acá en la casa de Patricia, que muy amablemente nos recibió en su casa. Está su mamá, ¿cómo se llama usted, señora? Dina. Dina, bueno, con Dina, con los gatitos, cuatro gatitos. Y vamos a conocer un poco de la historia de ella, que precisa ayuda, quiero que la ayuden. Después vamos a mostrar que precisa colchones, precisa pañales, ropa. Bueno, ella misma puede decir. Pero, previamente a todas esas peticiones, quiero que Pato nos cuente un poco de su historia, de su niñez. Y ya que está la mamá, también puede aportar datos de su infancia. Y cuando ella empezó a, no sé, a ponerse ropa de mujer, no sé cómo habrá empezado, cómo habrá sido su... Seis años tenía. Sí, seis años, por eso. Bueno, a ver, Pato, dame Pato, que ahí está Patricia. Bueno, yo empecé de muy chica, ya, mi condición era más femenina que masculina. Entonces, mi mamá se dio cuenta y me llevó al médico, al cual el médico le dijo que tenía más hormonas. ¿Se puede sentar ahí usted siquiera, o sea, cerca de ella? Femenina que masculina. Entonces, está, y ahí empezó mi ida. Después, a los 13 años, ya estaba como más decidido a usar ropa de mujer. Sí, con muchos altibajos, muchos problemas. Porque, o la condición de travesti, no... Sí, ropa de hombre. No. Y bueno, después, ya como a los 14, ya me decidí completamente a ser una chica. Y a los 15 empecé a trabajar en la prostitución. Y me fui a vivir a La Teja con una cantidad de amigas. Y bueno, así siguió mi vida. Hasta que después me fui a vivir a Buenos Aires, trabajé. Después me vine, seguí trabajando. Bueno, me perdí un poco en el vicio de la... La patria, ¿pero por qué te fuiste de tu casa vos? Ah, no, no. Me fui porque yo ya estaba pronta para irme de mi casa. Claro, pero te querías ir o... Sí, no, no, no. ¿Vos te llevabas bien? Acá está tu mamá, pues, ¿o puede opinar todo? No, no, no. Yo me llevaba bien. El tema es que yo... ¿Vos querías libertad? Yo quería hacer mi vida. Ah. Yo quería encontrarme con otras chicas trans. Claro. Y ser como soy, pero no en el otro mundo. Sí. Me sentí incómodo con mi familia. Porque acá parece que no lograbas capaz lo que vos querías. No, 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 claro. Pero mi familia la quiere y ellos me quieren como soy. Pero yo necesito mi espacio. Claro. Y compartir con chicas, con otras chicas. Entonces, entonces siempre fui muy rebelde de querer irme. Y siempre me iba. Bueno, y así, que después que me enganché a trabajar a la prostitución. Y bueno, conocí, trabajé, anduve muchas cosas. Anduve, consumí drogas, consumí alcohol. ¿Qué hacías en Buenos Aires, prostituidas? También, sí. ¿En qué zona? ¿Te acordás? Sí, en General Paz y Richerdy. General Paz y Richerdy. Colectora. Ah. ¿Y qué ahí, a la ruta? Sí, la ruta, claro. Sí, a la ruta, la colectora abajo. Después estuve trabajando en Núñez. Ah, sí, también conozco. También trabajé en Núñez un tiempo. Y después estuve más para atrás de Palabra. ¿Y te acordás con quién vivías en esa época? Sí, vivía con Giselle, López Almiradón. Son Martígas, con... Mirá cómo te acordás de todo, eh. Estaba la Gaby, la Tajo. Estaba la finada Andrea, la que le hicieron la Moria. Ah, esa yo la escuché nombrar. ¿Sabías? Yo la conocí, yo vivía ahí en Matadere. Y son todas chicas que conocí, que me trataron muy bien, me dieron la mano. Yo estuve casi un año y medio viviendo allá. Después me vine, fui a Moreno a conocer a mi tía, que nunca la conocí. La hermana es mi mamá. Y después traño mucho. Al encontrarme con mi tía, traño mucho a mi mamá y me vine. ¿En qué año sería de eso, más o menos? ¿Dos mil? ¿Dos mil dos? Ah, viste, más o menos. Ví el dos mil dos y volví el dos mil tres, casi para el dos mil cuatro. Y bien joven, ¿no? Porque tendrías veinti... Sí, dieciocho. Dieciocho, cumplí los dieciocho acá, cumplí los diecinueve allá y a los veinte casi me vine. Bueno, volviste. Bueno, después me vine para acá. Seguí trabajando en lo mismo, en la prostitución. Bueno, me enganché con un chico, tal. Tuvo una relación, duró lo que duró. Después ya no duró más. Y empecé a irme a trabajar con otras chicas a la whiskería, al interior. Así fue como conocí Salto, Paysandú, Flores, Florida, Mercedes, Durazno, Villa del Carmen, Dolores. Y bueno, todos esos tres cursos nunca le presté atención a mi cuidado. Claro. Cuando me hacían los exámenes nunca me daba nada. Hasta que un día voy a hacerme los exámenes y sí está. Me diagnosticaron que era portadora. Nunca decidí seguir el tratamiento porque me sentía feliz. Así no veía la necesidad de tomar la pastilla. Claro, capaz que no sentía síntomas. Claro, no sentía ningún síntoma. Ahí está. Bueno, dado todo eso, todo el curso ese, hasta los veintiséis, veintisiete años, nunca tuve problema. Después, como a los veintiocho empecé a tener problemas, me agarré neumonía infecciosa. Sí. Estuve internado en el Zomboa tres meses, hasta que me hicieron la limpieza de los pulmones, me sacaron todo, y ahí ya no tenía más nada. El problema fue que en un tiempo me agarré un virus provocado por los mosquitos en la cabeza, que depositaban los huevos, y esos huevos se pudrieron. Y me causaron la otoplasmosis, que es la parálisis, que no es la parálisis de todo el cuerpo, sino que es la mitad del cuerpo. Sí, toxoplasmosis. Claro, toxoplasmosis, que es la que no me deja movilizarme. ¿Vos quedaste inmovilizada? No, quedé inmovilizada de la mitad del cuerpo. Ah, toda la mitad derecha sería. Y no manejo los esfínteres, o sea que tengo que usar pañales desechables. Claro. Porque no tengo cómo trasladarme al baño tampoco para ir, y bueno, y aparte que estaba mal, yo estuve los tres meses en clínica inconsciente, no sabía ni que estaba, no sabía. Sí, si yo te fui a ver. Y me hablaba y yo no sabía. Y no podías hablar vos tampoco. Y no reaccionaba. Y la pasaste mal, porque te llevaron cosas y te robaron. Sí, 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 en el hospital me robaron. Eso es de terror, que te roben. Sí, otras maricas que iban a hacerse las buenas. Ah, había una peticita, ¿no te acordás su nombre? Sí. Paola se llama. Para mandarla al frente. Sí, sí, esa es la que me robó el celular. Y a la tía. Y a la tía. Después llegó una amiga de Macarena, que quiero agradecerle muchísimo a Durazno, se enteró y viajó a Durazno especialmente a verme con otra chica, Paloma. Y fue, bajó, me compró un celular para estar en contacto y ella me preguntó por qué no había venido nadie a ayudarme, no se había presentado nadie. Entonces ella publicó por mí, pero yo hace dos años y medio que estoy acá y jamás vino nadie. Habló el mío. No estoy reprochando a nadie, solo que me gustaría que... Sí, que te ayudaran. A ver, claro, dónde están todas esas ayudas las chicas trans que tanto dicen que son de unidad. Yo hace dos años y medio que no vino, la única que vino fue Paola, que me fue a ver al hospital y me vino a ver varias veces acá y fue la que me dijo, mirá, yo te voy a arreglar con la reportera afro. Sí, Sofía, sí. Con Sofía para que te haga una entrevista y la verdad vino y estoy muy agradecida. Claro, y ahora ya conozco bien dónde vivís para volver. Pero escuchame, ¿y nunca te importó cambiarte el nombre? Porque ahora podrías hacerlo. No, estoy tratando, pero no puedo, tengo que hacer los papeles yo. Mi mamá no podrá. Claro, y para ir necesitas una silla de ruedas. Necesito una silla de ruedas, necesito una compañera que me pueda acompañar. Claro. Porque mi mamá no puede caer en el trabajo. No, y aparte que tu papá está enfermo también. Y necesito una chica que por lo menos se tome un ratito, ¿no? Todo el día. Para acompañarme y hacer esas vueltas, para, por ejemplo, ir a sacarme sangre. Claro, y en el Mides, ¿qué te dicen ellos? Vino la asistencia social del Mides, vino y me prometió que me iba a conseguir, la doctora que me iba a conseguir esto, me iba a conseguir lo otro. Y hasta hoy día de hoy, nada, sigo esperando. Y el dinero que cobro de pensión no me da para comprar una silla. No, y aparte el dinero lo tenés que usar para comer, para... No, no, y no solo eso. Para pagar cuentas, ¿no? Y ayudar a mi mamá. Claro, ustedes son tres solas, tres solas acá, tres personas. Entonces se me hace difícil. Y en realidad he pedido ayuda por un montón de lugares. Y nunca vino nadie, entonces... Lo que yo más me interesa es que ella pueda conseguir la silla de ruedas para poderla trasladar al Instituto de Higiene, donde le sacan sangre y va a ver cómo está Patricia, porque es lo que más me preocupa a mí. A mí me gustaría que usted cuente un poco cómo era Patricia cuando era niño. Bueno... Que se acuerda a usted de cuando ella era niño. Bueno, era muy inquieta, le gustaba jugar mucho con las nenas. Entonces yo, como madre de ocho hijos, dije no, acá pasa algo. ¿Ocho? ¿Y ella cuál era? ¿Qué número era? Y ella es la... ¿Cuál es su nombre? De los hermanos, ¿vos cuál sos? La sexta. Ah, la sexta. Y bueno, y me di cuenta. Entonces agarré, empezó la escuela y no quería ir. No quería que le pusiera pantalón. Y protestaba y protestaba. Yo no. Y me decía, Pablo, tenés que ir a la escuela. Cuando empezó la escuela, al tres meses me llama el doctor y me dijo, señora, su hija tiene un problema, su hijo. Ah, ya se daban cuenta. Fue a colar nenas, le gustaba pintarse, todo de nena. Entonces le dice, vamos a hablar al médico. Le digo, está, perfecto. Fui mal médico, la llevé yo al perro cel, y entonces el médico del perro cel me dijo, mire señora, su hijo es más mujer que hombre. Se ve que usted quería nena, me dijo. Digo, mire, no me acuerdo, le digo, porque ella tiene hormonas femeninas, ¿está? Ah, porque entonces le hicieron estudios de sangre. Porque las hormonas eran femeninas. Claro. Y si usted no le pegue, no la rezongue, pero va a ser una niña. Ah, qué bien. Bueno, eso me dijo el médico, me acuerdo como si fuera ahora. Está, yo un poco como que lloraba, porque no, como me afectaba el padre. Porque el problema es el padre. Ah, sí. Ay, cómale. Bueno, este, pasó un tiempo y le dije, como a la pato le gustaba salir, para acá y para allá. Y dice, digo, mirá. Dice, bueno, está. Vos, vos, es tu hija, vos haces lo que quieras. Yo no lo acepto así, dijo. Pasó un tiempo, pasó un tiempo. Sí. Le costó mucho. Sí, sí. Los hombres. Los hermanos, todos. Los hermanos, todos. No tiene problema con ningún hermano, hermana, porque todos la aceptan. Y es Patricia, y bueno, y para mí, más que nada. Sí. Y entonces yo le decía a Patricia, mientras yo te quiera y te hace este patón, no te importa lo que piensen los demás. Vos sos vos y tenés tu madre que te va a apoyar. Bueno, qué suerte que la apoyó. Bueno, ahora el padre está bien. Menos mal. Pero en los años que ella anduvo en Buenos Aires, usted me imagino que la extrañaría. Sí, sí, sí. ¿Se conectaban? Sí, nos conectábamos, ella venía, me llamaba por teléfono. Claro, yo estaba con mis otros hijos, mi casa, mi marido entonces. No sé, pero siempre estábamos pendientes de ella. Inclusive cuando no aparecía, que a veces desapareciste, te fuiste para Punta del Este. Yo estaba como loca, no sabía ni qué hacer. Hasta que un día apareciera la pata. Porque ella era muy viajera y no daba señales. Claro. Se iba y no sabía dónde andaba. No, pero qué bien que usted la aceptó, digo, porque por ejemplo, yo conozco muchas chicas, y una soy yo, siempre lo digo. Yo a mi madre, mi madre no me aceptó a mí, por ejemplo. Me echó a la calle, como muchas otras chicas trans. O sea, que ella al apoyo de la familia... Es un hijo y lo tenés que aceptar así, porque yo acepto todo yo. Para mí está todo, no tengo problema con si es gay, si es travesti, si es esto, no me interesa. A mí me interesa la persona. Ustedes tienen un corazón de oro y son divinas todas. Porque yo siempre digo, como estas chiquilinas no hay. Son divinas, son... Y se hacen una entre todas. Yo las amo a todas para mí y las recibo de mi casa como si fueran mis hijos. Y ahora, ¿cómo se llevan? Ahora que están juntas hace dos años y medio acá. Bien, o más bien, no. No se pelean ni nada. No, no, no. Bueno, como toda la familia, viste que a veces, a veces... A veces me pego, porque no se quiere bañar. Pero yo entiendo, sacarla de acá para el baño, hay que acostarla. Y sí, y hay que despesar a ella, ¿no? Supongo yo, para pagar como tu mamá es chiquita. Necesito una silla en que sea de esas de... Eso, pida, pida que precisa. Como me dijeron del Mides, que me iban a dar, para que se bañen. ¿Cómo se bañen? Bueno, en una palangana, le dije. Acá le mostré a todos. ¿Cuál dice usted? La del Mides. No, pero ¿cuál silla dice? No, hay una silla que es plegable, que es para el baño. Para las personas incapacitadas. Sí, que tienen, puede ser unas que digo yo, que conozco yo, que tienen un agujero en la propia silla. Ah, sí, yo ya conozco esas sillas. Bueno, para que se bañen. Porque entonces yo le mostré, le digo, mire, este es el atón donde yo le hago a mi hija. Claro. Le digo, no tengo plata para comprarle una silla y para que le hagan una silla a dos mil pesos no puedo. Bueno, por eso, Pato está precisando. Una silla especial para bañarse. Yo ya las conozco. Y otra para traslado. Y otra para traslado para ir al hospital. Claro, y que alguien la pudiera acompañar alguna vez. Yo igual la acompaño, pero yo estoy trabajando ahora. Yo soy el sostén de mi casa, porque mi esposo tiene cáncer de colon y fue operado la segunda vez y ahora lo vuelve a operar. Entonces está sin trabajar y la que está pechugando en la casa soy yo. Claro, y con la pensión de Pato, obviamente, es para ayudar. Y la pensión de la pensión, que son ocho mil pesos, es para los pañales, la comida, y para que no le cuelten las cosas, como el cable, que es lo único que tiene. Sí, sí, claro, obvio. Bueno. Tendría que tener también, por ejemplo, algún teléfono para usar redes sociales. Sí, pero no tengo. Qué lástima, porque para que esté más... Yo lo compré, hice... No, compré una barata para usar lo normal. Claro. Para comunicarme con mi madre, con la paola, con la doctora, si me llaman o algo, pero no tengo. A ver, mostrá el teléfono, cuál es el que tenés. Mira lo que es. Permiso. Sí, ese se lo compré, dije, ahora, hace poco. Claro, no, necesitás un teléfono mejor. Claro, pero bueno, no tengo, no tengo el dinero ni puedo ahora. Bueno, pero este documental, Pato, lo va a ver mucha gente. No es que estoy diciendo que me manden, me consiguen un teléfono súper moderno, solo para estar más comunicado con la gente. Sí, un teléfono que tenga internet. A mí mi amiga, la enfermera Macarena de Durazno, me dijo, ¿Conseguiste un teléfono? Metete en las redes sociales, publicá, que te van a ayudar. Claro. Yo nunca me animé porque nunca supe ni tenía los medios cómo hacerlo. No, pero no es tan difícil, precisás un teléfono bueno y necesitas Wi-Fi en tu casa que pagás como... Ah, y un colchón. Sí, se puede mostrar a ver, a ver que la gente vea en qué situaciones está este colchón. Está limpio, pero, Vicente. Sí, no, está limpio, pero tiene que tener uno mejor. Mirá, está S. Claro, no tiene forro el colchón. No, 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 claro, no. Cuando está quemado por el pichí y eso, yo le pongo algo, pero, Vicente, me traía uno que se pudiera lavar. No, pero yo le vuelvo a repetir, esto lo va a ver mucha gente. Bueno, yo le agradecería a todas las chiquilinas, a todas las personas que quieran ayudarme. Sí, las personas, en general. En lo que sea es bienvenido. Sobre todo lo que más necesito ahora, gente, sería un colchón. Porque... Y las sillas. Sí, lo que más precisa es el colchón y las sillas. El colchón, porque se le compra una goma y se le puede forrar, entonces lo puedo limpiar yo con aguajanes cuando le haya las necesidades. Claro. Porque el colchón que tiene ya está para tirar, pero en estos momentos no tengo el plato. Y los pañales también, los pañales. Sí, pañales. Pañales también. ¿Qué pañales? ¿Usar para adultos, claro? Sí, adultos grandes. Grandes. Grandes, sí. Sí. Y esto, y toda la ayuda que pueda venir, bienvenido a ser, te agradezco de todo corazón. Bueno, pero ahora diga, teléfonos para que la gente se coma. Bueno, mi teléfono de contacto es 099-498-206. Y el teléfono de línea es 2-304-1470. Y yo soy Dina González, la mamá de Patricia González. Bueno, ahora Pato, vos decís tu número. Mi número es 094, para que lo tengas que buscar. Sí, sí, tranquila. Espera, dame un segundo. No me cuesta, porque me puedes nerviosa. No, no te preocupes. Bueno, vimos a Paolinia, que está acá. Sin make-up, sin make-up. Ahora vas a hablar un poco, Gustavo, sin make-up. De las andanzas de ustedes y todo. Claro que sí. ¿Lo tenés poquito? Sí, pero acá está. ¿Vos lo tenés? Sí. 29-59-22. ¿Vuelvelo a repetir? 094-29-59-22. Está, perfecto. Ese es mi cel. Muy bien. Igual yo después, cuando voy a sacar sus teléfonos y cuando yo publique este video, los voy a dar escritos para que la gente ya los tenga. Ahí está. Bueno, ahora vamos a seguir hablando un poquitito más, que yo cuento que quiero que cuentes cuando andabas con Paola, que andaban en sus historias. En las malas historias. Sí, en las malas historias. Bueno, pero por lo menos Pato puede contar el cuento, porque no podría estar del otro lado. Bueno, si querés que te cuentes, te cuento que éramos regia. Seguimos siendo regia, porque ella me viene a ver, siempre está en contacto conmigo. Pasamos las mil y una, anduvimos en esto, en jodas, en bolichos, en chupeteos, en quilombo. Anduvimos en todo, pero siempre bien. La mitad. Y lo que más recuerdo es que, ¿sabés qué? Es que mirando, cuando me pongo a mirar para atrás y veo todas las chicas que murieron y mataron y asesinaron, digo, ¿cómo nunca le prestó un minuto a decir, pa, pobre chiquilina? ¿Y vos sos súper joven, querida? ¿Vos qué edad tenés? ¿32? 30. 30, 30 tengo. ¿Más joven que vos? Yo pensé que ella tenía tu misma edad. Tengo 30. ¡Wow! Tengo 30. ¡Qué joven, Dios mío! La misma edad era mucha, por la enfermedad, por droga, por miles de cosas. Entonces, a veces pienso que tendríamos que ser un poco más unidas. Por sí, eso sí es cierto. Entonces, hay que ser un grupo, ¿no? ¿Cómo es que se llama esto? Lo de Atru. Ah, ONG. Es una ONG, que yo no las veo muy unidas. No. Si las abrimos nosotras. En Buenos Aires lo que veía era que se juntaban una vez a la semana en una casa diferente, todas las chicas se juntaban, iban, repartían condones, las educaban para cuidarse, para no contagiar, para seguir tomando el tratamiento. Como le dicen, es el cóctel de las chicas, pero siempre se juntaban. Acá son muy pocas, en el interior eso se ve mucho, se junta mucho en el interior, son muy unidas, pero acá no. No, acá... Yo hace dos años y medio que estoy acá y nunca vino nadie. ¿Viste? No, pero ahora te van a conocer tu historia. Bueno, a través de mi documental para conocerte. No por decirle que nunca vino nadie porque necesito que venga, sino porque va a acercarse. No, pero nena, necesitas ayuda. Bueno, pero escúchame. Y aparte de que alguien te haga compañía, es lindo también. ¿A quién no le gusta? A los gritos no los puedo hacerle, ayúdenme, porque viste cómo es la gente. Bueno, pero de esta manera que estamos acá... Bueno, pero yo estoy muy agradecida a vos y a Paolo por haber venido. No, y yo te doy la gracia a vos que nos des tu testimonio, porque es importante para que la gente conozca. Pero es que yo estoy haciendo esto para que se den cuenta que tienen que unirse más. Está muy bueno lo que estás haciendo. Porque uno nunca sabe lo que le puede pasar a una. Claro. Hoy sé yo, mañana sé yo, mañana la otra. Y yo después que salga de todo esto, también me gustaría ayudar. Sí. Bueno, ahora Paola se va a sentar acá y van a hablar un poco las dos, ¿sí? Bueno. Vos tenés mucho que contar, porque vos conociste a Patricia y anduvieron una época las dos que andaban en el Prado, yo también las conocí. En esa época vivían como ustedes dos, discúlpenme, pero yo soy sus amigas y se los puedo decir. En ese momento ustedes no se daban cuenta. Vivían como un viva la pepa, todo el día para acá, todo el día para allá. O sea, qué droga de esto, qué droga de lo otro. Dormían abajo de los árboles. Dormían en un lugar ahí, en una casa abandonada. Bueno, no les importaba si estaban sucias o si estaban limpias. Eso lo digo porque yo lo vi y no necesito que nadie me lo diga. Pero eso yo ahora no lo estoy contando como para decir, ay, qué horrible. No, lo estoy contando porque fue una realidad que ustedes vivieron. Sí, exacto. O sea, vos te rescataste porque vos ahora estás trabajando, Paola. Y bueno, Pato lamentablemente le pasó lo que le pasó, pero gracias a Dios no murió. Puede contar la historia. Sí, murió, por supuesto. ¿Qué podés aportar de toda esa época que viviste con ella, esas aventuras o no sé cómo llamarlo? Recuerdos, quedaron en recuerdos. Hicimos locuras, habidas y por haber, todas, todas. ¿Cómo la conociste, Pato? Nos conocimos las dos, ya estábamos cuando nos conocimos en esa etapa, ya estábamos las dos entregadas a la droga. Pastabas, hay que decir. Sí, pastabas. Alcohol, marihuana. Exacto. Bueno, tal, nos conocimos, nos caímos bien, empezamos a juntarnos hasta que no nos separamos más. Hasta, bueno, seguimos hasta el día de hoy. Capaz que no tanto como antes, pero seguimos regiados. Bueno, pero en la época que andaban en la calle ya sé que pasaron de todo, pero contá, la gente no sabe las cosas que pasaron. Bueno, como que... Y pasábamos frío, nos colocábamos, aparecíamos borrachas, y estábamos días sin dormir, pasábamos en droga en droga. Sí. Alcohol y alcohol y así. Comían de las bolquetas. Sí, hacíamos de todo tipo de cosas, pero siempre estuvimos juntas, nunca las separamos. ¿Cuánto tiempo duró eso? Sí, tuvimos como un año y medio, dos. Sí, unos cuantos años. Tuvimos como dos años, sí, después Paola decidió tomar el camino de ponerse las pilas, tuvo mi pareja, y bueno, siguió el camino con su pareja, y yo seguí el mío. Claro. Pero siempre los veíamos, siempre estábamos en contacto, ella venía a verme, siempre teníamos en contacto, ella me llevó a la casa a conocer el papá, me dio la familia, ella conocía parte de mi familia también. Sí, ahora se recuperó. Bueno, siempre tuvimos un vínculo súper regio, sí, yo la veo súper recuperada y me encanta que siga así. Sí, claro, sí, mamá. Y bueno, le agradezco que esté bien. Qué bonita como siempre. Qué bonita como siempre. Un poquito, un poquito. Un poquito. Este es el maquillaje hoy. Bueno, vos sos un ser humano igual, en el maquillaje sí, no, no le haces. Es bueno. Bueno, ¿algo más que quiera preguntar? Sí. Igual no voy a hablar todo porque este no es mi transcurso. No, ya sé, pero como vos, por más de parte de la vida... Si sos bueno a hablar, tengo para rato todavía. Podés hablar. Entonces, la enfermedad de pato, no estamos hablando del HIV, estamos hablando de la toxoplasmosis. Puede ser que se la haya generado por estar en una casa llena de basura, donde dormían ustedes. Sí, porque los mosquitos esos estaban todos ahí adentro. Fue la epidemia esa que tenían los mosquitos, como ahora se dieron todos estos lenguajes. El zika, el chiquinguchi, el pulmón. Y todo eso era uno de todos esos mosquitos. Está, pero ese... Me picó, me depositó un huevo, ese huevo se pudrió y fue lo que me causó la toxoplasmosis. Ahí está. Fue a través de eso, pero ya hay un mes de mosquitos en el prado. El prado ya es como el hogar de los mosquitos. Ah, sí, obvio. Se está lleno de mosquitos. ¿Por qué no fue solo? En el prado. No, no, no. El HIV no. Pero el HIV no, era por la enfermedad. No, eso es el HIV. Aparte que el HIV puede vivir toda la vida porque es una enfermedad crónica. Inclusive la toxoplasmosis también puede vivir toda la vida. ¿Cómo que no? Nosotros conocíamos a la chera, por ejemplo, que tenía toxoplasmosis y no tenía ningún problema. A mí lo que también me parece raro es que ningún médico se preocupó más. Ni llamó, ni me dijo, señora, ¿cómo está su hija? Nada, nunca. Y eso que tenían, ¿cuántos médicos tenían en el cliente? Casi seis médicos. Nunca, como que se dijeron, bueno, chao, nos vamos para la casa y chao. Y sí, son así. Hace poco estuvo internada una amiga nuestra, la Valeria, Valeria. Y no sabemos si falleció, si no falleció, pero desde otra, ella tenía otra enfermedad. No se preocupan. Yo qué sé, por lo menos llamar. Señora, ¿cómo está? No, lo que pasa es que tienen muchos pacientes también los doctores. Yo quiero eso también. Que poder cocinar una silla para poder trasladarle y ya que no había una doctora. Claro. Eso era lo fundamental para mí. Entonces, quiero que esté bien ella, que ella siga a su curso lo mejor que pueda. No, y aparte que ella es súper jovencita porque tiene 30 años. No, porque es lo que le digo, tiene una vida por delante. Claro. Ojalá viva toda la vida, pero yo pienso en ella, me pasa algo a mí que va a ser de ella. Claro. Porque eso es una de las cosas que me tiene mal. Yo tengo hace 63 años, pero viste que la vida no la tenemos comprado. Ah, no. Entonces, quiero lo mejor, quiero lo mejor para ella. Nunca sabemos cuándo nos vamos. Y estoy muy agradecida por ustedes. Mamá, y pedile que pueden conseguir un lavarropa, por favor. Porque no da... No, 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 vamos a pedir esto acá. No, pedile mamá. ¿Pero qué lava a mano usted? Sí. Sí, lava a mano. Ah, bueno, y diga las cosas que precisa. Bueno, y si algún día... Si algún día usaba ropa medio barato que yo no pueda comprar, o que esté medio rotito, que se pueda arreglar, este es bienvenido porque estoy lavando a mano. Por eso, y ahora que se viene el invierno y todo. Sí, viene el invierno. Y aparte que está jodida en la columna. Por eso. Y yo trabajo, pero la plata que tengo no me da, porque mi esposo está enfermo, tiene que hacer colon, me voy a operar por tercera vez. ¿De qué trabaja usted? Yo estoy limpieza. Ah, pero todos los días trabaja? No, lunes, micro y sivier. Ah, tres días. ¿Y le queda acá en el barrio o tiene que...? No, una avenida de Italia y propio. Ah, entonces cuando se va, claro, ella queda sola. Sí. Horas. Bueno, mamá, y practicá si conocen algún asistente social que pueda ayudarte con lo del préstamo. Ah, bueno. Claro, aproveche acá y diga todo lo que tenga que decir. Hay un problema, que la pato cobra la suspensión, pero no sé por qué que no cobra, no puedo hacer un préstamo para comprar justamente un lavarropa y comprar algo más. Más para ella. Dicen que no, que eso no se puede porque es una curatela, que hay que ir a juzgado. Qué raro, porque se puede predir si cuando cobran pensión. No entiendo nada. Me gustaría que alguien lo ponga sobrada. Qué raro. Porque yo fui al BPS y me dijeron que no. No sé, de ninguna manera. Hay que hacer una curatela judicial para que usted pueda sacar el préstamo de su hijo. Qué raro eso. Entonces yo quería justamente para comprar un colchón, para comprarme el lavarropa, para la cama, nosotros, para la casa, ¿no? Sí, para estar cómodas. Todas las familias que tengan sus cosas. Y después, bueno, está. Lo demás es eso. Más urgente un colchón. Y las sillas. Y las sillas para poderla tragar. Bueno, pero igual la gente puede ayudar con otras cosas. Ah, lo que sea, con lo que quiera. Sí, sí, con lo que quiera. ¿Quieren venir a verlo? Que vengan. Claro. Una compañera de vez en cuando no le envía más. Sí, que vengan. Me gustaría que viniera, que tuviera alguien para hablar, ¿no? Charlar. Como cortarle las uñas, sacarle las cejas. Hacerle la tinta que usted acaba de decir. Yo no puedo. Yo no puedo. No puedo porque no sé. Y aparte me gustaría que yo tuviera una amiga. Claro. Tiene amiga. Ojalá que... Alguien que tuviera que viniera. Un rato a tomar mal. A mí no me molesto para nada porque la pato tiene su cuarto. Ella está acá con quien quiera estar. Yo creo que sería muchísimo eso. La silla, antes que nada. Y después lo demás de secundarios. El colchón. Sí, lo primero la silla para que ella se pueda mover. Para que se pueda mover y todo. Porque los tassi no me la llegan. Si no tengo una silla, no me la traslada. Y así que ese tassi que tenga para poner una silla. Y para trasladar una camioneta me fue a 1.500 para llevarla. Al instituto de higiene. Sí. 1.500 para llevarla y 1.500 para... Son 3.000 pesos. No, pero a eso le corresponde a ellos que la lleven en una ambulancia. No, no, no. Qué increíble eso. Lo que yo pedí no sabés. No hay, no hay. Ambulancia, la doctora. Mirá, porque me dieron el alta a mí en el hospital. Sí. Me dieron el alta y cuando estaba todo pronto para ya traerme para casa, no había ambulancia. Estuve todo el día esperando que en la ambulancia, que no sé qué, que a la tarde, que a la tarde era a las 3, las 4, las 5. La noche y la noche y nada. Nunca vi, llegó la ambulancia. Llegó al otro día para el traslado de traerme. Pero, ¿verdad, mamá? A las 4, la tarde era el otro día. Sí, sí, sí. Estuve yo contigo, no, ese día. Esperando. Y no había para traslado, ¿ves? Y en eso yo creo que tendrían que estar más unidas las chicas y ver cómo se pueden comunicar. Yo en el hospital estuve 3 meses y fue en Macarena porque se enteró. No, y encima, disculpame, Pato, las que fueron te robaron. No, sí. ¿Se aprovechaban? Las que fueron te robaron, sí, sí. Sí, algunas, no todas. No, todas, no. No todas, pero no fueron muchas. Tuve una gran amiga que fue la compañera mía que se llama Damián. Ah, sí, un chico iba. Damián que fue el que me cuidó los 3 meses, que le agradezco. Damián. La tía de la reina. Sí, ahí está, la tía reina, que le agradezco porque me cuidó los 3 meses. Yo veía los ojos a las 7 de la mañana y ya estaba ahí con el término y el mate. Sí. Y se iba a las 4 de la tarde, me bañaba, me cambiaba, me depilaba, me divertía, escuchaba música conmigo. Los 3 meses y medio que yo pasé en el hospital, la que estuvo ahí al lado mío fue la tía reina. Dijía, si ves esto. Sí, porque ella tiene Facebook. Yo ahora no me lo acuerdo el Facebook de vos tampoco. La tía reina fue lo mejor para mí, vino a verme acá y viene, me llama y está en contacto. Tiene su vida, ella dejó mucho tiempo de su vida por cuidarme a mí. Los 3 meses y medio ella estuvo ahí, al pie. Y está, y fue la única que más o menos me acompañaba. Yo me despertaba y a veces le decía, ay tía, ¿dónde estoy? Y ella me explicaba qué me estaban haciendo. Sí, porque vos no entendías, al principio no entendías lo que te pasaba. Yo me despertaba y no, y de repente veía 5 o 6 médicos y acá, y qué placas, qué inyecciones, qué tomografías, todo en el mismo cuarto. Sí, porque así me tenían. Pato, y hablando de un poco de otra cosa, ahora vos, por ejemplo, unas preguntas más que tengan que ver con otras cosas. ¿Vos creés en Dios, por ejemplo? Creí un tiempo, creí un tiempo, y en el hospital tuve que creer más. Ah, pensé que me ibas a decir al revés, que ahora no creías nada. No, 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 no es que tanto creí en Dios, creí más en San Espedito, que mi mamá me llevó, y me puse unas tampitas en San Espedito, y bueno, le pedí a él, y creo que le agarré más fuerza a pedirle a San Espedito que a Dios. Creé un Dios, ¿no? Por eso te digo, ¿crees que hay algo más allá? Sí, creo, sí, creo como creen todas las personas. No, no todas, algunas no creen, por eso te digo. Bueno, sí, no, pero yo me tuve que acarar en un momento tan difícil que pasé. Y sí. Llegó un momento que yo la fiesta la pasé sola en el hospital. Sí. 24 de 31 la pasé sola, los médicos si fueron a las 4 de la tarde, me dejaron la comida, y ya que te vaya bien. Los compañeros de cuarto que habían se fueron todos, los únicos que se quedó sola fui yo, en el piso 11, sola, en todo el hospital. A las 4 de la tarde se fue todo el mundo, y ahí me quedé, hasta el otro día que llegó una enfermera a darme el desayuno. Entonces vos no estás resentida con Dios ni nada. No, 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 no. ¿Cómo entendés lo que te pasó a vos? ¿A quién le echaría la culpa si tuvieras que echarle la culpa a alguien? Y mi vida fue, la culpa fue... A la sociedad, por ejemplo, que no te dio oportunidades para trabajar. Y la sociedad siempre te discrimina por todo. Si ella hubiera tenido oportunidades de trabajar... A mí me gustaría trabajar, yo trabajé en casa de limpieza, trabajé en bares, trabajé en montones de lugares, trabajé como acompañante de damas, pero de señoras mayores de acompañantes. Y bueno, después como vi que la gente ya te discriminaba por todo, trabajé en casa de familia de limpieza. Paola te puede decir, ¿verdad, Paola? La de casa de Mimas, una gran abogada. Trabajé en la casa de ella, me llevaba trabajo, no me discriminaba a los nietos tampoco. Trabajé mucho tiempo con ella, pero eran cosas muy leves, ¿no? Alejado de la sociedad. Claro, no era trabajar en una oficina o en un supermercado, era gente que te contrataba como siempre. No, 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 sí. Por eso. Pero ahora, pero mamá, ¿cuándo hay así que las chiquilinas están luchando por un trabajo, por el cambio de identidad? Yo ahora estoy por cambiarme el documento y necesito asesorarme más como hacer todo eso. Agradecería si hay alguien que me pueda ayudar. Sí, es que alguien tiene que venir del Mides. Sería mucho mejor para mí, para cambiarme, porque yo en mi cédula está la foto mía y yo firmé como Patricia González, Patricia Paola González. Y está, pero la señora me dijo, firme con su nombre de mujer si quiere. Sí. Pero me gustaría cambiar ya directamente porque ya tengo treinta y uno años. ¿Y sí? Treinta y uno. Que soy una chica, soy una mujer. ¿Cuándo cumplís años? Yo me identifico ahora el 13 de septiembre. Ah, sí. Me identifico como mujer y quiero que me acepten como mujer, yo no quiero que me digan trans, no, sí, soy una mujer trans. Claro, está bien. Ya pasar a otro límite, no otra bestia, no, soy una mujer trans. Sí, sí, hacer ser mujer trans. Claro, como varias, que digo yo que deben estar, ya habrán cambiado. Sí, yo lo cambio hace cinco años. Ya han cambiado, y bueno, ve, son cosas que yo no puedo hacer estando acá en mi casa, ni siquiera salió hace dos años y medio que estoy acá. Mi amor, es que en tu caso, vos sos un caso especial, vos no podés andar como nosotras que vamos, que saque turno, que venga, que vaya, que no. Ella es un caso especial, a ella se lo tienen que agilizar. A esto lo van a ver porque lo ven del Mides a todo esto. Bueno, pero a eso mismo, vinieron las del Mides, me encantó, me hicieron entrevistas, cómo me parecía esto, lo otro, acá apoyaba, que no apoyaba. Yo dije muchas cosas que necesitaba y muchas cosas que no me gustaron. Por ejemplo, a mí me largaron del hospital después de tres meses y medio y listo, me largaron a casa y nunca se preocuparon si estaba vivo, si estaba muerto, si tomaba la medicación. Sin nada, lo único que se preocupó es mi mamá, de ir a buscarme la medicación de todos los días. Sí, claro, porque ella tiene que ir todos los días, tiene que ir todos los meses al instituto. Sí, 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 no, y de comerse todo el día, el instituto hicieron cinco meses para que la atienda, a veces llegaba tarde, o no iba, la doctora le dejaba lo último, y así me cambiaron de doctora. ¿Cuántas doctoras tuve, mamá? Ah, seguramente las cuantas, ahora no sé, antes es una victoria. Ahora, viste, y yo no sé ni la doctora que tengo. Y claro, no, porque... Entonces, pero todo, ¿por qué? Por no poder ir, yo. Sí. Por no tener a alguien que me acompañe. Ah, pero tendrías que ir vos para tener trato con tu doctora, para mirarla, que ella te vea. No solo eso, sino para pedirle que me deje, me diga a ella qué medicación es mejor para mí, yo también. Explicarle qué me sirve y qué no me sirve. ¿Cuántas medicaciones tomás ahora actualmente? Y ahora tomo ocho pastillas, no mamá, pero tomé... No, durante todo el día, claro. Sí, mañana y a la tarde. A la tarde. Pero solamente por el HBO o por la Torxaflasma. No, 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 por la Torxaflasma. Ah, pero se preocupa si ya no, ya no. No tomo más, tengo que esperar que el virus se vaya. Ah, tal. Ya se fue, ahora tengo que empezar la rehabilitación. Por eso no solo necesito la silla, necesito una compañera que me pueda acompañar. ¿Viste? Alguien que esté con ella, claro, para... Alguien que esté, para que me lleve a hacer la rehabilitación. Claro, mamá. Pero eso de la rehabilitación es súper importante, porque es que tenés que te movilizar. Porque no viene nadie, yo sola no puedo, afro. Si no, no, ¿viste? Esta es la pierna, ¿viste? Claro. No, mamá, no me gusta que te cuelga el pelo. Esta es la peor, que yo le quiero... A veces se la suman más acá. Sí, sí. Claro, porque por ahí para la circulación sanguínea, sí, más bien. A veces son cosas muy simples, nada del otro mundo. Yo necesito plata, no necesito nada. Solo necesito cosas básicas. Y cosas básicas para tu salud, ¿no? No estás pidiendo que... No, 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 para... Tampoco... No estás pidiendo que me plasmas. No, 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 es que no quiero nada. No, no quiero nada. Bueno, pero igual esas cosas, si a alguien le sobra, también le sirven. Bueno, sí, lo que... Todo sirve. Sí, no vine mal. No, por eso. No, por eso. Yo lo vine, no me molesta. Y bueno, eso es lo que más necesito, es una compañera que puedo librar un poco a mi mamá. Tiene 66 años. Claro. Trabaja, tiene la casa en el lomo, me tiene a mí. Imagínense que yo quiero dar un respiro a ella. Y sí. Yo mi rehabilitación y mi tratamiento lo voy a seguir, porque le prometí a mi doctora que me salvó la vida. Que iba a seguir... Ay, pato, ¿cómo ahora lo vas a seguir si sos súper joven? No, 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 pero es que ella me dijo, lo único que te pido es que nunca dejes la... La medicación. La medicación. Claro, y sí. Yo no la dejo, sigo adelante. Entonces está, eso es todo. Y estoy muy agradecido porque hayan venido. No, nena, eso no tenés que agradecer. Y espero que... Yo agradecerte a vos de que hables para que la gente te conozca. Porque si no, no tienen otra forma de conocer si yo no hacía esto. No, pero Afro que... Porque no es lo mismo contable. Claro. Acá te van a ver a vos en tiempo real, hablando, van a ver a tu mamá. Bueno, pero esta es la realidad que estoy viviendo. Yo hasta no puedo decir más nada que todo lo que puedo decirle. Si hay alguien ahí que me escuche y que vea... Sí, acá hay miles de personas que te van a escuchar. Muy agradecido, ¿en quién me ayuden? Ahora, en diciembre, no, en octubre ya la pensión se la cortan. Ah, pero ellos la tienen que volver a... Claro, por eso. Se la dieron por dos años. Ah, no se la dieron de por vida. Ah, qué mal, yo no los puedo creer esas cosas. Por dos años porque se tenía que hacer rehabilitación. Ah, rehabilitación, claro. Pero no tengo los medios para llamar a un terapeuta. Un terapeuta está cobrando 400 pesos la hora porque yo lo abrigué. Y al hospital, ¿con qué la llevo? Para que le hagan los masajes. Sí, es todo como una encrucijada. Son dos, tres veces por semana y la verdad que es todo un problema monetario y este es el problema. Que necesita recuperación un terapeuta que la mire, las piernas... Alguien tendrá que venir para mí, algún terapeuta justamente. Pero no viene nadie. Eso es increíble, yo no puedo creer todo esto. Y ahora para... Ah, pero hace dos años y medio que estoy llegando, nunca vino un médico. Lo único que vino fue la doctora del Mida, después no vino nadie. No. Tengo que sacarme sangre, bueno, consigo, ahí le pago que me saque sangre, pero ¿quién lleva...? De la coronaria, llamamos a la coronaria porque la asocia, la pandemia... Bueno, me hizo socia de UCM, me contaron 700 pesos por mes durante un año y medio, casi dos años. Y cuando llamé para que viniera el médico, porque me sentía mal, porque las pastillas me estaban haciendo mal, me dijo... Ah, no señora, no está mal. No le puedo mandar un médico por cualquier cosa. Entonces ahí le seguí... Y las asocias me dijeron que también, que eso no era... Borrarme la suciedad. Tampoco venía un médico a sacarme sangre. No venía un médico a sacarme sangre porque no, tenía que ir a la policlínica del barrio y pedir que venga un médico. Que tampoco venía el médico. Sí, fui yo la policlínica. O sea que no entendía nada qué estaba pasando. No, porque... Para eso me hubiera quedado en el hospital. Puro burocracia. Para eso me hubiera quedado en el hospital, me discriminaron por ser portadora y siguen discriminándome. No, ya no, pero tiene la HIV no podemos. Y aparte dice que la coronaria no está diseñada para atrás nada. No, lo que te dicen es que cuando una persona está internada te tienen que sacar del hospital porque te podés enfermar más en el hospital. Por los virus intrahospitalarios. Eso es lo que te dicen. Sí, no, 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 no. Sí, yo entiendo todo eso, Afro. Pero lo que no entiendo es por qué se larguen y listo, ya está. No, claro, eso tenés razón. Tiene que haber un seguimiento. Cumplieron con su parte y listo. No, no me siguió nadie. No vino más nadie. No controlaron si estaba vivo o si estaba muerta. ¿Cómo saben ellos si yo te vivo y me siguen pagando? Claro. ¿Entienden? Bueno, sigamos con Patricia, al final relajamos un poco, vamos a hablar de otras cosas. Pato, y el tema de los novios, ¿cómo extrañas eso? Sí, extraño, claro. ¿Cómo no voy a extrañar? La vida era muy linda. Salís, competías, trabajás, te encontrás con los chongos, te divertís, no sé, vivís. Por eso, a partir de lo que te pasó a vos, ¿no volviste a tener relaciones? No, 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 una es que la puedo. Claro. No, pero ahora no, pero si me muere la gana, te imaginas cuando salgas. Bueno, pero no podés por abajo, por arriba sí te podría. No, por arriba sí. Ay, bueno, está bien. Que solo es para desestructurar un poco la charla de hoy. Imaginate que sí. No, pero hablando en serio, no extrañás el abrazo de un hombre, ¿no? No, pero extraño salir, estar con mis amigas, copetear, caerme la risa. O sea, que sepa hacer cosas. O sea, vivir el día con otra gente. Divertirte después, volver a tu casa cansada, dormir. Sí, volver a mi casa, dormir. Ahí va. Con mi padre y con mi familia, porque mi mamá la amo. Y la quiero mucho, ella me quiere mucho. Y bueno, siempre me dice, cuidate cuando salís, así, esto. Y si no, siempre me está buscando. Y tu novio me pregunta, y todas esas cosas. Pero tal, no es lo mismo. No, claro. No, pero aparte, te digo, vos precisarías vivir en un lugar también que tengas, de repente, una ventana grande, ¿no? Sí, necesitaría. Que con vista a la calle. Sí, claro, para ver. Estaría bueno eso. Me peleaba, me peleaba. Digo, ahí es nada, yo me rompo la celota. No, porque vamos a mostrar que, vamos a mostrar un poco tu cuarto para que la gente vea cómo es. A ver, acá hay solo una ventanita, que allá se puede observar. Después, bueno, tal, mi cuarto, y así. Es chico. Es un cuarto chico. Es un chico. No, no, pero digo, eso es un cuarto chico. Así que, obviamente, que vendría bien que ella se mudara y que estuviera en un lugar más cómodo, por lo menos para que también se le recree la vista. No, y aparte, para que se unico en la silla, pues no puedo se unico en la silla por acá. Mirá lo que es la puertita. Ah, tenés razón. No puedo ir al baño tampoco. Tenés razón. El baño es muy chico. Es bien angosta la... Y el del baño también. Por eso no voy a ducharme. Mi mamá me baña acá por eso. Por ese problema, por la silla que no tengo. ¿Viste? Me baño acá sí porque mi mamá trae un glatón y me baña toda. Todo acá. Es primordial. Sí, sí. La silla de rueda para bañarte, otra para trasladarte, los colchones. Un colchón nomás con forro. Sí, un somierta podría ser, ¿no? No, no, no es necesario. Un colchón con forro ya me alcanza. Eso es lo único. Bueno, y no, hay un celular también. Sí, el teléfono porque no tengo para conectarme con nadie. Tengo uno barato que no tengo ni para mandar fotos. Bueno, viste, por eso, porque al estar como estás ahora vos, con un buen teléfono que te puedas conectar en redes sociales, eso por lo menos te va a apaciguar un poco. Sí, me va a calmar los nervios de sentirme tan solo. Y la ansiedad. No voy a comunicarme con alguien. Sí, exacto. Yo sentí comunicado, estoy feliz porque es lo que todo el mundo está, comunicado. Sí, en esta época estamos como todos así conectados. Y bueno, viste, ustedes, pero yo no. Yo ahora porque vinieron ustedes y me entero de muchas cosas. Pero no sé, las dos se fijan en Durazno. Yo tengo muchas amigas allá también. Tengo amigas en muchos lugares que me gustaría saber de ellas, que no sé nada. No sé si viven, si ya murieron. Como yo, ellas tampoco saben de mí. Sí, sí, que lamentablemente ahora el mundo se rige todo por la conectividad, por internet. Bueno, pero es por eso. Pero en la situación que estoy yo acá, ustedes ven. Estoy en este cuartito y este es mi mundo. Y ya hace dos años y medio que estás acá. Dos años y medio y no vino nadie. Nunca vino. Vieron unas chicas amigas que ya lo dije. Paola que siempre viene y la que veo más seguido, más seguido es mamá. La que me despierto es que me acuesto. Viste, igual desde un principio dijiste cuando empezó el documental, el reportaje este, dijiste que las chicas Trump, que vos veías que no había unión. ¿Y por qué pensás que no hay unión? Porque yo creo que en el interior hay unión. Porque Macarena siempre me la llama y me dice Ay, estoy con la reunión en la FICA. Acá te lo juntamos todas. Y viste, siempre me cuenta cosas que están todas unidas. En el interior somos muy unidas. Siempre me lo comentan. Y acá no lo veo eso. ¿Pero por qué? Porque no lo he visto. Claro, pero... He visto muy pocas cosas. Como el MIRES que ha hecho conjuntos para juntar el trabajo de las chicas Trump. Pero no he visto que digan Uy, los juntamos todas juntas el fin de semana. Todas juntas en casa para charlar, yo qué sé, repartir condones. Como se dice, vi en Buenos Aires que repartían condones y se juntaban todas juntas, 20, 30. En Buenos Aires hicieron cooperativas, tuvieron éxito. Todas llevaban una factura, algo para compartir y hablaron de diferentes cosas. Son muchas las cosas que precisás. Porque otra cosa que ahora me acordé que dijiste que precisaba, que estaba parada la cámara, es este... No la tarjeta del MIRES. ¿Qué era lo otro? La tarjeta de INDES. Ah, eso. La tarjeta de INDES. Vamos a hacer la tarjeta de INDES. Eso. Porque no sé. Y para mí es primordial. Un poquito, unos pesitos más me ayudan. Sí, y ahora que viene el invierno. Y ahora que se viene el invierno más para ayudar a mi mamá en la casa. Por eso, la tarjeta de INDES. Con lo que cobro, ayudo a mi mamá. No vivo. Me da para vivir, sí, muy poco. Pero tengo que ayudar a la casa también. No porque está así, no quiere decir que no ayude. Y no, no, claro. Es como todo. Yo tengo que ayudarla. Mi mamá tiene 66 años. Sí. Y encima que no tiene tiempo a vivir la vida de ella, me tiene que ayudar a mí. Entonces, una compañera que venga de vez en cuando a ayudarme con algunas cosas, sería lo mejor para mí. Y no sentirme tan sola. Nada más. No necesariamente más nada. Compañerismo y amistad. Yo voy a tener lo mismo para dar. Ay, bueno, me emocionás a mí. No, pero es que es en serio. Y sí. No, es que lo entiendo perfecto. Y está, eso solo. Estoy muy agradecida. Y bueno, la que quiera venir, le dejo ahí mi ser. Sí. Volvelo a repetir. No sé si te vas a acordar. No, no, no me acuerdo ahora. Después lo retiro. A ver, Paula, dejá la luz ahí vos y abrime la foto que quiero mostrar una foto de Patricia. No sé cuántos años tendrían la foto esa que vamos a ver ahora. En esa tenía 17. Ah, había salido de la pierna. 17 años tenía ahí. Fue antes de irme a Buenos Aires. Un día, una semana antes de mi cumpleaños, que cumplía 18. Y las chiquilinas se habían organizado algo lindo. Tomamos, coqueteamos, fumamos unos pasos. Y bueno. Escuchame. Otra cosa que ahora me vino al tintero de la mente. Las siliconas. Vos te pusiste silicona industrial. Sí, yo me pusieron. Vos no, te pusieron. ¿Dónde? En la cola. Tengo un litro y un litro acá al lado. Ajá. Para que mientras vos estás hablando, ahora vamos a mostrar la fotografía, ¿eh? Ahora seguimos contigo. Sí, cómo no. Ahí se puede ver, Patricia es la que está delante, obviamente, a mano izquierda. Ahí se la puede ver, con 17 años. ¿Quiénes son las otras tres? ¿Te acordás los nombres? Sí, si me la dejas ver. Sí, cómo no. Claro. Ahí está Claudia. Aprendamelo en la luz que la veo. Sí. Ahí. Claudia y la finada Ana Paula. Y la otra porque son tres. Cuatro, digo. Ves que de este lado está. De otra tuya hay otra. No la veo. Capaz que no se nota bien. No, no se nota bien. No, no se nota bien porque salió muy borroneada. Sí, lo que me parece que se nota es la choco. Ah, no, son tres. Ay, yo en una almohadona había visto una persona. Se me agachó el choco, ¿no es? Por eso. Bueno, no sé. Escúchame, bueno. Un poco de risa no me viene mal. Bueno, no, pará. Estábamos en el tema de la silicona que es realmente importante. Entonces, ¿dónde te inyectaron? ¿En las nalgas? En las nalgas. ¿Cuánto? Un litro y un litro. ¿En la misma puesta? Sí, en una vez sola. ¿Y cómo fue eso? Fue rapidísimo. Al estés, un picazo, llenó, tapó y listo. ¿Está? ¿No sentiste dolor? No, no sentí nada. Estaba re lo que la chica era muy buena. Giselle se llama. Una argentina que nos hicimos muy amigas. Y yo ni bien llegué. Me dijo, yo te hago el culo. Le pagué. Ah, eso pasó en Buenos Aires. Sí, en Buenos Aires. Me recorrió 100 dólares cada nalga. Pero valió la pena en aquel tiempo. Sí. Y bueno, es siempre... Ah, ¿y a qué día te paraste? Porque, o sea, vos me estás diciendo... No, a la semana. Ah, una semana en cama. Sí, una semana en cama. La semana repose. Cola para arriba, obviamente. Sí, sí. Rieles. No, rieles no. ¿Cómo se llaman esos que te ponen abajo? La... Ligas. Eso, ligas. Ligas para sostenerlo. Así que no se corra. Y bueno. Bueno, pero... Eso fue hace... Ahora sí me ha traído unos problemas. Es por eso a eso lo que voy. No me ha traído cáncer, como he visto a otras chicas. Pero sí me ha traído problemas de estar sentada en la calambra. ¿Te duele? Pero cuando fue el cirujano me dijo que no era necesario que me la sacaran. Que buscara posición más coma. Y este colchón que tengo no es cómodo. Entonces por eso siento muchos dolores. Tengo que ponerme de costado, del otro colchón. A ver, el colchón. Así lo estoy tocando. Lo que pasa es que en este colchón que tenés vos... Media hora del otro. Se hunde, voy a mostrar. Claro, sí, sí. Se hunde impresionante este colchón. Bueno, y tengo que estar así entonces incómodo. Entonces simplemente un colchón común, pero con forro. Claro. Ahorita, como dijo tu mamá, le puedes sacar el forro y lavarlo. Ahí está, como todo. En un lavarropa, no a mano. Porque tu mamá tiene 66 años. Sí, lavar mano. Creo que en 66 dijiste. Sí, 66, pues en 67. Bueno, por eso. Entonces es hora de que te cuida vos, cuida al esposo de ella. Así que sería bueno. Sí, ahora tiene mi papá también. Por eso. Me gustaría también poder conseguir las bolsas para mi papá que tiene... Ah, sí. ¿Cómo se llama eso? Para la mamá, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Preguntale. Las bolsas que van a costado. Las bolsas. Las bolsas son saltitos. Ah, son las bolsas para la optomía que tiene. ¿Cómo se llaman las bolsas? Es una optomía que va en el intestino, pero no sé cómo se llaman las bolsas. Ah, bueno, pero la gente va a entender igual. Es una optomía que va a la bolsa, donde hace la materia. Está conectada al estómago. Ah, ok. Lo que come va para la bolsa. Él me va a analizar con una. Esa que salen que dice, me le dan poca. Ah, mira. ¿Esa no las dan en los hospitales? Las dan, algunas las dan poca. Ah, algunas las dan poca. Me dañó el intestino con el grueso. Entonces hice una hemorragia y casi murió. Estuvo gravísima. ¿Te acordás cuando estábamos solas? Sí, fue muy grave, sí, sí. La verdad estaba... Estuvo muy grave. Mi mamá lo iba a cuidar del hospital antes de la operada. Yo pasaba sola acá todo el día, hasta las 6, la tarde que viniera mamá. Y aparte que te iba tú... Porque siempre sola. Y mi mamá es la que estaba. Iba al hospital, venía a cuidarme mío, a darme de comer, a bañarme. Y no tenía tiempo ni para eso. Yo le dije, no mamá, no hagas tanto que te va a pasar algo. Incluso yo estuve pensando en venirme de acá y dejarla aquí tranquila. Pero no, mi mamá dice, no, no, ni loca, vos te quedás acá y se terminó. No, y aparte... Son cosas que, viste, que yo siento que y valoro que mi mamá es la mejor persona del mundo. Sí, qué suerte que la tenés. Porque me escucha como si tuviera... Imaginate si no la tuviera. No, pero como que si estuviera hablando con una chica como ustedes, que son tan... Ah, claro, pero eso ya... Que si me siento bien mi mamá, yo hablo, le cuento cosas, le digo, preguntarle, que te puede decir ella. Ella me dice, tu novio, me pregunta esto y lo otro. ¿Te gustaría tener un novio? Sí, es como todo. ¿Viste que es tan difícil? Sí, no, no es tan difícil. A un novio no quiero. Bueno, amante, no sé, ¿qué preferís? No, no, para el momento. Un compañero, y bueno, por eso. Amante. Para jugar. Mirá que novio tan difícil. No, no, que no, novio ni sueño. Movio no, ni loca. Tengo unos pantos por ahora. Pero son dos por el teléfono. Ah, bueno, pero está bien. Trato de llevarla así, no amargarme y deprimirme, porque me deprimo siempre. Estando acá me deprimo siempre, entonces prefiero fumarme un cigarrillo de marihuana que me cambie la forma de pensar. Ah, viste, mirá, tocaste un tema, la marihuana. Yo fumo marihuana también. Tienen que venderla accesible, vos estás diciendo, marihuana, medicinal, para que... Por mi problema de discapacidad... Eso, explícale eso a la gente. Porque yo tengo ganas de salir afuera, de caminar, de salir a tomar algo, yo qué sé. Salir a trabajar, divertirme y no puedo, entonces como que me agarra un trastorno. Y es depresión, es una depresión. Me pongo a pelear, a veces peleo con mamá por gusto. Ah, claro, que no se merecen las peleas. Y no tiene nada que ver mi madre conmigo, es ella la que me banca y la que me... Le digo, mamá no tengo pucha, ya va corriendo, mamá esto, mamá lo otro. Siempre me concentro, siempre. Mi mamá siempre está ahí, se levanta a las 6 de la mañana derecho a venir a ver, Estás bien, me apaga la luz, el ventilador, porque me duermo. Y bueno, se hizo la casa despierta y me decía, dale, desayuná. Me rezongo cuando no comen porque se me cierra el estómago, que no quiero comer. ¿Verdad mamá? Claro, eso debe ser estado de los nervios. Entonces transcurro a fumar mucho. Tú la tenés muy mimosa, todos dicen... Sí. Y bueno, pero... Esa es tu madre, ¿no? ¿Cómo lo veo en el polegita? Si está así... Es su hijo. Su hija va, perdón. Es mi hija. Ahí va su hija. La tengo... Y ya la tenés muy mimosa, ¿no? Le doy todo el amor de madre y la veo que está mal. Me gustaría que pudiera caminar, que saliera, que tuviera amistades. No, pero gracias a Dios que la tiene. Eso. Imagínese si... No, pero no digo por la muerte. Digo porque hay madres que no aceptan a sus hijos así. Ah, no, no. A eso me refiero yo. Por eso. La doctora me dijo, la felicito señora, porque vale que usted no me toca. Por eso le digo, hay pocas madres así. Sí, yo soy por todos mis hijos, pero la que doy más hincapiése... Bueno, porque ella es la más precisa en este momento. Claro. Yo soy así, muy madre. Mis hijos están primero que todo. Bueno, ¿le damos un aplauso? Sí. A ustedes yo no puedo ahora. Vale. Y otra cosa que yo recién la felicité a usted. Sí, sí. Que va a cumplir 42 años con su esposo. Y es impresionante porque ya casi nadie dura. Sí, no hay. Por eso le digo que hay que felicitar el aplauso así para usted. Bueno, lo principal es el compañerismo. Eso. ¿Cómo uno está 42 años con alguien? Porque se tienen que conocer uno al otro. Lo que le gusta al otro, lo que no le gusta. Y complejo. Ya usted con solo mirada a su marido ya sabe si está bien, si está mal. Claro, claro. Si quiere algo, si no quiere. Todo, ya sabe todo. Bueno, puede. Bueno, vamos a tomarlo, negro. Queremos una cerveza, vamos a tomarlo. Cuente que también su esposo es... Es... ¿Cómo que me dijo que hacía? No, eso lo dijo. Es jardinero. Eso. Es jardinero. Mi esposo hace 20 años que es jardinero. Ahora está haciendo poco trabajo porque la optomía no lo deja agacharse. Porque cuando tiene el intestino, a lo que se agacha, tiene miedo el doctor que se le desprende. O sea... Claro. No, él es muy trabajador y hace un trabajito, está haciendo ahora. Bueno, pero ahora está trabajando, puede trabajar ahora. Sí, algún trabajo hace. No muy grande, pero hace. Sabe el teléfono otra vez, pero se lo recuerda, dígalo. Sí, mi esposo, el teléfono de él es 091-439-467. Se llama Tito y es jardinero. Si alguien quiere, por algún jardinero pueden llamar. ¿Hasta dónde se traslada él? Creo que hasta Fayago, Cerro, La Teja. Por eso le digo, los barrios perimetrales. Ah, ahí está. Muy bien. Sí, sí. Por acá cerca. Si alguien quiere, a la zona estamos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por haber venido y la verdad muy contenta. Bueno. Estamos. Gracias. Finalmente vamos a terminar este capítulo número 33, que le terminó un lindo número a Patricia. ¿No? Sí. 33 es lindo y es Capicúa. Sí. Sí. Yo lo único que quiero es que la gente realmente entienda de que hay muchas personas que necesitamos o necesitan ayuda, todos necesitamos cosas. Algunas personas cosas materiales, otras personas cosas inmateriales. Pero en definitiva todos estamos en este mundo para vivir, para ayudar, para apoyar. Y eso es lo que yo hago con mis documentales de Transur. Así que gracias Paola por siempre estar al lado mío. Gracias obviamente a Patricia, a su mamá. Y ahora bueno, que las cámaras se dirijan hacia ellas. Bueno, muchas gracias por darme la ayuda que necesito y bueno, siempre las voy a tener presente. Gracias. Bueno, yo también. Muchísimas gracias a Sofía, que es un sol de persona. A Paola, que es también otro sol de persona, que los quiero mucho y muchísimas gracias por todo. Bueno, muchos besos para todos y esperemos que podamos ayudar a Pato entre todos, ¿no? Sí, justamente. ¿Qué opinás de tanto lo que estuvimos hablando que lo que Patricia dijo al principio de todo? Que no hay unión entre las trans, de acá de Montevideo al menos. Y no, no hay mucha unión, no hay mucha unión. No hay mucha unión entre los que conocemos porque después de resto no sé quiénes son. Bueno, un aplauso que se escuche en general. Muy bien. Chao Susana. Soy siempre igual. Dale, canta. No, no, no. Soy Patricia, soy siempre igual. Qué gracioso eso, eso lleva para todos lados ahora. Sí, lo publican ahora. Sí, muy bien. La verdad que es una tecnología muy buena. ¿Qué le parece la tecnología? Bueno, buenísimo. Para mí que es una burra, pero muy bueno. Ahora con el teléfono voy a poder... Muy bueno. La verdad que es muy bueno. Apaga la cámara. Chao, chao. Chao, chao. Me sentí incómodo con mi familia. Acá parece que no lograbas capaz lo que vos querías. No, 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 claro. Pero mi familia la quiere y ellos me quieren como soy. Sí. Pero yo necesito mi espacio. Claro. Compartir con chicas, con otras chicas. Entonces... Entonces siempre fui muy rebelde de querer irme. Y siempre me iba. Bueno, y así que después que me enganchó a trabajar a la prostitución... Bueno, conocí, trabajé, anduve muchas cosas. Anduve a consumir drogas, a consumir alcohol. ¿Qué hacías en Buenos Aires? ¿Prostituías? También, sí. ¿En qué zona? ¿Te acordás? Sí, en General Paz y Richerí. General Paz y Richerí. General Paz y Richerí. Colectora. Ah. ¿Y que ahí era la ruta? Sí, la ruta, claro. La ruta, la colectora abajo. Después estuve trabajando en Núñez. Ah, sí. También conozco Núñez. También trabajé en Núñez un tiempo y después estuve más para atrás de Palabra. ¿Y te acordás con quién vivías en esa época? Sí, vivía con Giselle, López Almiradón, San Martí y Gascon. Mirá cómo te acordás de todo, eh. Estaba la Gaby, la Tajo, estaba la finada Andrea, la que le hicieron la Moria. Ah, esa yo la escuché nombrar. ¿Sabías? Yo la conocí, yo vivía ahí en Matadere y son todas chicas que conocí. Que me trataron muy bien, me dieron la mano. Yo estuve casi un año y medio viviendo allá. Después me vine, fui a Moreno a conocer a mi tía, que nunca la conocí. La hermana es mi mamá y después extrañé mucho. Al encontrarme con mi tía extrañé mucho mi mamá y me vine. ¿En qué año sería eso más o menos? Sí, 2002. Ah, viste, más o menos. Fui en el 2002 y volví en el 2003, casi para el 2004. Y bien joven, ¿no? Porque tendrías 20. Sí, 18. 18, cumplí los 18 acá, cumplí los 19 allá y a los 20 casi me vine. Bueno, volviste. Bueno, después me vine para acá, seguí trabajando lo mismo en la prostitución. Bueno, me enganché con un chico, tal, tuve una relación, duró lo que duró. Después ya no duró más. Y empecé a irme a trabajar con otras chicas a la whiskería, al interior. Así fue como conocí Salto, Paysandú, Flores, Florida, Mercedes, Durazno, Villa del Carmen, Dolores. Y bueno, todos esos tres cursos nunca le presté atención a mi cuidado. Claro. Cuando me hacían los exámenes nunca me daba nada. Hasta que un día voy a hacerme los exámenes y sí está. Femenina que masculina, entonces mi mamá se dio cuenta y me llevó al médico. En el cual el médico le dijo que tenía más hormonas. ¿Se puede sentar ahí usted siquiera? Femenina que masculina. O sea, entonces está. Y ahí empezó mi ida. Después a los 13 años ya estaba como más decidido a usar ropa de mujer. Sí, con mucha saltiva, con muchos problemas. ¿Por qué? Que ropa de hombre. Y bueno, después ya como a los 14 ya me decidí completamente a ser una chica. Y a los 15 empecé a trabajar en la prostitución. Y me fui a vivir a La Teja con una cantidad de amigas. Y bueno, así siguió mi vida hasta que después me fui a vivir a Buenos Aires. Trabajé. Después me vine, seguí trabajando. Bueno, me perdí un poco en el vicio de la... Ah, Pato, pero ¿por qué te fuiste de tu casa vos? Ah, no, no. Me fui porque yo ya estaba pronta para irme de mi casa. Claro, pero ¿te querías ir o...? Sí, no, no, no. ¿Vos te llevabas bien? ¿Acá está tu mamá? ¿Puedo opinar todo? No, no, no. Yo me llevaba bien. El tema es que yo... Vos querías libertad. Yo quería hacer mi vida. Ah. Yo quería encontrarme con otras chicas trans. Claro. Y ser como soy, pero no lo otro. Hoy es un sábado lluvioso, como pueden observar, pero a Transur no lo para ni la lluvia ni nada. Y nos encontramos en el barrio de Belvedere. Vamos a la casa de Patricia, una chica a la que yo conocí hace un par de años, también amiga de Paola, que está atrás de cámaras, que hoy me va a ayudar con cámara y me va a ayudar con reportaje también. Entonces, yo otra cosa que quiero aclarar a la gente, todos los capítulos de Transur no son todos trágicos, como para que algunas personas después me critiquen que yo solo muestro la peor parte de las trans o las que están pasando mal y que otras no la pasan bien. En realidad, sí, hay trans que la pasan mal, hay trans que la pasan bien. Yo tengo capítulos de trans que están muy bien, que se llevan bien con su familia, que no tienen problemas laborales ni nada. Pero bueno, yo le doy pantalla a todos los casos, a las que están bien y a las que están mal. En este caso, es una chica que está mal. Bueno, ella después les va a contar, pero más o menos le voy a dar una breve introducción. Ella está postrada porque tuvo o tiene una enfermedad que es toxoplasmosis, que se la agarró en la calle, porque ella vivía en la calle. Y bueno, quedó postrada, podría haber muerto, pero bueno, no murió. Está postrada, van a conocer la historia de ella. Y bueno, gracias a Paola que está acá hoy y vamos a ahondar más en la historia de ella en un rato. Estamos finalmente acá en la casa de Patricia, que muy amablemente nos recibió en su casa. Está su mamá, ¿cómo se llama usted señora? Dina. Dina, bueno, con Dina, con los gatitos, cuatro gatitos. Y vamos a conocer un poco de la historia de ella, que precisa ayuda, quiero que la ayuden. Después vamos a mostrar que precisa colchones, precisa pañales, ropa. Bueno, ella misma puede decir. Pero, previamente a todas esas peticiones, quiero que Pato nos cuente un poco de su historia, de su niñez. Y ya que está la mamá, también puede aportar datos de su infancia y cuando ella empezó a, no sé, a ponerse ropa de mujer, no sé cómo habrá empezado, cómo habrá sido su... Seis años tenía. Sí, seis años, por eso. Bueno, a ver, Pato, dame Pato, que ahí está Patricia. Bueno, yo empecé de muy chica, hasta mi condición era... Más atención, 홋qurise. ... ... ... ... ... Gracias.